Las instalaciones de la sede principal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM, ubicadas en el Palacio Federal, siguen cerradas a pesar de que se había anunciado de su reapertura el pasado 4 de enero y después hasta el 11, situación que ha afectado a las personas de la tercera edad. Y es que señalan que este cierre por motivo de la pandemia no les ha permitido tramitar su credencial del INAPAM para aprovechar los descuentos en varios rubros, entre ellos el del pago de impuestos a inicios de año. En las oficinas no hay ningún letrero que informe sobre la fecha de regreso, tan solo los números de teléfono para pedir información. Vengo a sacarla apenas. Es que en el banco yo soy pensionado de pensiones y en el banco me detienen muchas veces el dinero porque ya no tengo huellas. Y me dijeron que sacara una credencial de aquí de Simapán. Y pues nada, está cerrado. Que viera aquí, aquí estaba, pero pues no. Está un letrero con el teléfono y eso, pero pues... Vine para sacarla, pero pues me encuentro con que está cerrado. Para tener nuevos beneficios, pues, depredeando. Sí. No, es lo que estaba viendo y no dice nada. No, no sabía. Yo madrugué y vengo de lejos, allá cerca del Salto. En las redes sociales del INAPAM se les informó a los usuarios del cierre de las instalaciones por la pandemia el pasado 23 de agosto y que éstas se reanudarán conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. Daniela Rodríguez, Meganoticias.